Vente Kaila, vamos a ver tu novio que está preso Míralo ahí, míralo ahí Kaila Mira a tu novio Kaila Ay, dame zapatita tú, sí Zapatita No, no me vuelva la mano por favor, que tengo hocico grande Tú tienes ese hocicito Que tienes ese hocicito Ay, Dios mío bebé Mira, enfermo Ya, se acabó la visita conyugal Bueno, adiós papá, nos fuimos Cállate y le adiós Dale besito a papá No, está bien, pues no Lo sonido Puedes por la información Sonido Puedes por el respecto Si, 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 si... ¿Qué te pasa? Si, 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 si... Gracias por ver el video